Lo que se busca es incentivar a todos los empresarios que vienen aquí a invertir. Entonces la propuesta que estamos haciendo aquí en el paquete económico es que haya una extensión del 100% a la gente que, por dos años, a la gente que abra sus empresas sin importar el tamaño, a partir del primero de enero. ¿Eso significa que tiene un impacto? No, no es el impacto ahorita porque al final de cuentas son las empresas nuevas. Y también, porque también estuvimos hablando con los empresarios, es la gente que incremente su plantilla en un 25% sin importar el tamaño, o sea, ya los establecidos, se buscará también hacer una extensión del 50% en esa parte del impuesto sobre nóminas sobre el diferencial del personal. Las personas que deben de pagar impuesto sobre nóminas son 31.060, son las empresas o los RFC registrados. Y un dato, perdón, son 26.169, ¿ok? 26.169 son las personas o los RFCs que tienen que hacer su tributo, tributación de ISN. Y dos datos adicionales también para que tengan algo más de información. Las personas que tributan aquí en el Estado, que no necesariamente es para ISN, son 31.060 personas morales más 119.775 personas físicas. Repito, 31.060 personas morales y 119.775 personas físicas. Y los que deben de tributar impuesto sobre nóminas son 26.169. Estuvieron viendo también la parte de los programas ya detalles de lo que es educación, lo que es seguridad, que ya mencionó la gobernadora cuando presentamos el paquete, de que va a haber más de 200 patrullas, que va a haber más, va a haber también en la parte de lo que es salud, más de 200 millones de pesos adicionales para medicamentos, material de curación. Toda esa parte es lo que estuvimos platicando con las diferentes bancadas. Gracias.